Las bombas que se sienten son asteroides Smashing into the hull of this ship Also, we're flying without a navigational system And can't seem to change course Miss, are you telling us absolutely everything? Not exactly, we're also out of coffee Vamos a poner todos los medios necesarios A disposición de los médicos, de los enfermeros Y del conjunto del personal sanitario Para afrontar esta situación Esta paciente nunca superó esa cifra También es verdad que a raíz de los resultados Nos pudo haber estado mintiendo Pero eso lo pongo yo de mi cosecha No lo podemos demostrar Para explicarle uno cómo se tiene que quitar Y poner un traje No hace falta hacer un máster Si de todos los errores médicos Que se produzcan en la Comunidad de Madrid El responsable es la administración Pues estaremos cada dos días Cambiando la administración There's absolutely nothing to worry about